Y la Comisión de Debates del INE propuso a Adriana Pérez Cañedo y a uno de aquí de casa, uno de camiseta de la H, nuestro compañero Alejandro Cacho, como moderadores del segundo debate presidencial que se llevará a cabo el domingo 28 de abril. La propuesta de los periodistas aún debe ser ratificada por el Consejo General del Instituto en los próximos días y antes de que se lleve a cabo el primer debate. Durante la sesión también se aprobó la escaleta del segundo debate donde se buscará que la moderación interactúe de forma equitativa con cada una de las candidaturas. Y bueno, malas noticias siempre hay y es que por amenazas de muerte, 12 candidatos de la coalición Dignidad y Seguridad por Moreno, Vamos Todos, conformada por el PAN, PRI, PRD y RCP, se bajaron de la contienda electoral. Se trata de perfiles que aspiraban a presidencias municipales y regidurías de diversos municipios. Ante este escenario, los dirigentes del Frente Opositor exigieron a las autoridades estatales un protocolo de protección para los aspirantes.